A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara A tu chives es manguero en mi aban, tu tamaño me pesa tu cara Amor a mi amor Es el momento de humildad Yo, yo, yo Mambo, mambo, maros tu prema Udumangues su tu que pena Abrar o mi amane y me lloró Seguro me tujuminar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video